Vamos a ver ahora el algoritmo para las taquicardias, ya sea auricular o ventricular. Entonces, aquí el paciente, bueno si no tiene pulso, ya sabemos, lo vamos a tratar como fibrilación ventricular. Entonces, por eso estamos hablando de una taquicardia que tiene pulso. Entonces, una taquicardia con pulso puede ser en un electrocardiograma, se puede ver como de complejo angosto o de complejo QRS ancho. Entonces, el que sea angosto nos dice ciertamente que va a ser una taquicardia auricular. Pero si es amplio, no sabemos si es amplio porque es una arritmia auricular con aberrancia o una aberrancia quiere decir que hay bloqueo de rama. Si hay bloqueo de rama de las tejidas, entonces, la conducción pasa por los nuecitos más lenta y así. En lugar de por las fibras de porquillo o así. Bueno, entonces, no sabemos si es auricular con aberrancia o si es una taquicardia ventricular. Una de las cosas que podemos hacer aquí es damos adenosina para distinguir si es auricular o ventricular. Aunque, bueno, no lo distinguiríamos si es auricular o no porque hay otras auriculares que no se van a resolver con adenosina. Pero si se resuelve, pues ya nos la hizo ya. Bueno, entonces, lo primero en una taquicardia compulsa es ver si el paciente está estable o inestable. Si está estable, no me perdón, si está inestable, vamos a hacer cardioversión. Ahora, la cardioversión se hace si es una taquicardia regular, regular, ancha. Perdón, perdón, sí, angosta, angosta. Entonces, vamos a hacer una taquicardia auricular, regular, damos de 50 a 100 joules de choque. Si es irregular, angosta, damos de 120 a 200 joules. Si es amplia, regular, damos 100 joules. Bueno, aquí, generalmente estamos hablando de si es ventricular monomórfica. Damos 100 en la primera, si en este otro choque 200, 300, 200 en el siguiente 300 y en los subsecuentes ya 360. Si es amplia y regular, entonces, pues ya lo desfibrilamos. Los signos de inestabilidad hemodinámica va a ser la hipotensión o algún otro signo de hipoperfusión. Que el paciente tenga estado mental alterado o que tenga dolor prepolial. Dolor prepolial. Si el paciente tiene palpitaciones, eso ya es otra cosa. Esos son síntomas, pero no es que el paciente esté inestable. Ahora, los síntomas generalmente ocurren cuando la frecuencia de esta taquicardia es más de 150 latidos por minuto. Bueno, entonces, la más fácil es, ya, bueno, si es inestable o estable, lo que sea, como esté el paciente, siempre tenemos que pedir dos venas de acceso intravenoso, oxígeno, y cuando se pueda ya tener un electrocalograma de 12 derivaciones. Si vamos a hacer cardiovasión, tenemos que sedar al paciente, si es que el paciente sigue, sigue consciente. Ahora, si el paciente está estable, entonces, vamos a ver los medicamentos. Sí, bueno, lo primero es, entonces, nos preguntamos si es una taquicardia de complejo angosto o no. Si es angosto, va a ser la más fácil. Entonces, ya sabemos que es auricular. Vamos a tratar primero con maniobra de valsalva, masaje carotidio. La maniobra de valsalva, generalmente hacemos maniobra de valsalva modificada, que es, después de hacer maniobra de valsalva, rápidamente reposicionamos al paciente a una posición de supina y levantamos la pierna, le levantamos la pierna para que aumenta el retorno venoso. Esto, o el masaje carotidio, que no se va a hacer nunca bilateral y no se hace en pacientes que tengan el pulso, el bruit en la carotidio. Entonces, si esto no resuelve la taquicardia, entonces, damos adenosina. Y aquí tenemos dos opciones. La adenosina puede funcionar, en dado caso que sería, entonces, una taquicardia auricular o una taquicardia nodal de reentrada, por ejemplo, o puede no funcionar. Si no funciona, le sospechamos de fibrilación, ateral fibrillación o ateral flotter. O flotter auricular. Y entonces, aquí, lo que tenemos que hacer es controlar inmediatamente la frecuencia, porque estamos hablando de una taquicardia. Entonces, damos bloqueadores de los canales de calcio, casi un channel blockers, o los beta bloqueantes, o de inoxina. En dado caso de que esta taquicardia nodal de reentrada no se haya arreglado con adenosina, que sería muy raro, pues también damos eso. Entonces, si la taquicardia es angosta, también podemos preguntarnos si es regular o irregular. Si es irregular, puede ser la taquicardia nodal de reentrada y le damos la adenosina. Si es irregular, entonces, pues sería fibrilación auricular. Igual podríamos ahí, pues, ni intentar adenosina porque no va a ser una taquicardia nodal de reentrada, ni otra cosa. Entonces, vamos directamente a bloqueadores de los canales de calcio, beta bloqueantes, o sí. Ahora, en dado caso de que el paciente tenga un Welford Parkinson White, solo podemos dar bloca de inamida o amiodarona, porque los beta bloqueantes, adenosina, bloqueadores de los canales de calcio, edicoxina, están contraindicados, porque aumentan la probabilidad de que el paciente tenga una taquicardia nodal de reentrada. Bueno, siguiente. Ahora, si no fue angosta, entonces, si fue amplia, o sea, el complejo QRS mide más de 0.12 segundos, entonces no sabemos si es ventricular o si es auricular con aberrancia. Si es auricular con aberrancia, pues, el algoritmo sería exactamente el mismo que acá, pero no sabemos. Lo único que podemos tratar de hacer sería, para distinguir entre estas dos, sería dar adenosina, porque si es una taquera nodal de reentrada, al dar adenosina se va a resolver. Pero si no, se resolve, o sea, seguimos igual. No sabemos si es una, digamos, una fibrilación auricular con aberrancia o una taquera ventricular. Pero, pues, ya, en el otro tenemos una taquera ventricular y daríamos, para una taquera ventricular monomórfica, monomórfica, o sea, regular, damos, damos amiodarona, amiodarona, sinoprocainamida, o sotalor. Amiodarona 150 miligramos en 10 minutos, procanamida 20 a 50 miligramos por minuto, y una dosis de infusión de mantenimiento a 1 a 4 miligramos por minuto. Bueno, y si esto no funciona, entonces, lidocaina. Si esto no funciona, la cardioversión. Entonces, si es ancha, o sea, si juegas está ancho, podemos dar adenosina, porque si se resuelve, pues, ya, fue auricular y ya. Pero si no se resuelve, pues, ya seguimos con esta. O, si está amplia, podemos empezar de una vez con amiodarona y asumir que es una taquera ventricular, porque la amiodarona, de todas formas, va a tratar de una taquera ventricular o una taquera auricular. Por eso, siempre decimos, si la arritmia está muy cañona, damos amiodarona. En dado caso de que sea una... Bueno, nosotros vamos en el monitor, sube, baja, sube y baja, pues, es torsades de puantos. Entonces, en torsades, damos magnesio. No empezamos con amiodarona y esas cosas, no. Damos el pato de magnesio y si no, lidocaina y si no, ya la cardioversión. De hecho, aquí, cuando tenemos una inestabilidad hemodinámica, pero la taquicardia está así, amplia e irregular, puede ser, o sea, es polimórfica, puede ser torsades de puantos. Y en dado caso, entonces, damos la cardioversión, pero también el magnesio. Entonces, para la taquicardia es, bueno, si uno tiene pulso, ya se trata como fibrilación ventricular, eso ya lo vimos. Si tiene pulso, primero es si está estable o está inestable. Si está inestable, vamos a cardiovertirlo. Si está estable, entonces, vemos si es una taquicardia con complejo QRS de amplio o angosto. Si es angosto, pues ya, taquicardia auricular. Y le damos, bueno, primero maniobra de basar bajo el masajerotidio. Si no, adenosina. Y pues ahí vemos si no, ya nada más controlamos la frecuencia. Y ya después veremos que otras cosas hay que hacer para la fibrilación auricular o así. Pero bueno, la cosa complicada es cuando es una taquicardia con complejo QRS de amplio. Porque no sabemos si es ventricular o auricular, pero podemos abordarlo con adenosina o con amiodarona. Si vemos trozadas de puantos, siempre damos sulfato de magnesio.